Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Joana, gracias por estar aquí y hoy traemos el video de primavera. Te voy a presentar la decoración que hice para mi sala, la que está en la entrada, así que sin más preámbulo, ¡vamos a comenzar! Y bueno, miren, una de las cosas con la que vamos a empezar es con este jarrón que yo le puse estas flores. La mayoría de las flores que voy a poner en esta decoración ya las tenía, es más, de hecho todas, ahí les voy a poner un videíto de cómo yo guardo mis flores y todas las que tengo. Entonces saqué y miren, vi estas que me encantaron. Siempre había querido poner en este espejo que tengo aquí en la entrada algo como una maceta o algo que estuviera ahí a un lado. Entonces esta creo que fue mi mejor opción y así fue como quedó. Ahora aquí para el sillón, miren nada más este cojín tan hermoso que compré. En realidad solo compré la funda, la compré en Amazon, miren nada más que hermoso. Yo quería adornar la sala con el color rosa y verde seco. Yo sé que trae otros colorcitos que, pero creo que le dan un contraste mejor. Entonces miren, yo compré una sola funda porque ahorita les voy a enseñar cómo quería acomodar y la manera en que salieron. Y bueno, ahora vamos con la mesa de aquí. Aquí del centro de la sala, miren nada más que velas tan bellas. Me encontré en Michaels y estaban con el 40%. Quise utilizar, miren estos candelabros. Yo ya los tenía, son negros. Aquí yo ya pegué las velas para que no se movieran o se vieran chuecas. Si se ven chuecas es porque a lo mejor las pegué un poquito mal, pero ya están ahí más macizas. Y luego voy a estar aquí acomodando. Miren estos libros que me encantan. Miren qué bonitos. Yo ya los tenía desde hace mucho. Uno trae decoraciones y otro trae aquí como recetas, ideas para el hogar y muchas cosas. Entonces, lo que voy a estar haciendo es ponerlos aquí para darle altura a un conejito hermoso que voy a poner aquí. Miren nada más qué bello conejita, ¿verdad? Que tenemos aquí con esta rosita rosa. Miren qué bonito. Ya lo tenía casi la mayoría de las decoraciones. Yo ya las tenía este año casi. No compré nada. Por eso es bueno estar guardando las cosas porque cada año nos pueden servir. Así que miren así va quedando esto. Ahorita les hago una toma de más cerca para que puedan apreciar todas las decoraciones. Aquí en medio vamos a estar poniendo, miren este, como tipo platón que es así plateado. Y le voy a agregar este accesorio. Hace mucho lo había comprado en Hobby Lobby. Miren nada más qué bonito. Lo voy a poner aquí en medio porque quiero añadir este conejito. Miren qué hermoso. Es chiquito, es blanco. Fíjense que todos estos conejitos los compré el año pasado. Este estaba tan solo un dólar ahí en Target. Y por último, no nos puede faltar nuestro arreglo. Miren qué cosa tan hermosa podemos hacer con las flores que vamos guardando. Ahí podemos guardarlas, ¿verdad? De manera que no se nos dañe. Y si se nos dañan, pues simplemente al sacarlas, darles una arregladita, una limpiadita. Este jarrón ya lo tenía, es de Target. Y estas flores también. Yo hice este arreglo. Miren, creo que me quedó muy bien. Y este lo vamos a estar poniendo aquí. Miren, creo que me quedó muy bien. Bueno, miren, esta es mi mesita de la entrada principal. Me encanta. Y voy a estar añadiendo, miren, este florero. Quise también ponerle este verde porque quise algo que resaltara más. Y aquí como algo, un detalle, estas flores blancas. Miren nada más, esta base igual ahí. Yo guardo mis bases. Tengo ahí abajo un closet donde las guardo. Y así cada ocasión voy escogiendo. Pues claro, si puedo comprar otra que me guste, lo hago. Aquí en la parte de en medio, miren lo que vamos a hacer. Esta es una basecita de un huevito. Ahorita les voy a enseñar. Y la voy a poner ahí. Y esta es una coronita que también ya la tenía. Pero de estas yo las vi este año en Target. Cuestan 3 dólares. Y la voy a estar poniendo aquí con este conejito que este costó 3 dólares. Miren, este lo voy a poner aquí en medio. Esta es la tapadera que les digo de este huevito. Que simplemente la voy a estar añadiendo aquí. Miren, nada más qué bonito nos... Y por último, en esta parte voy a estar poniendo nuestra caja que no nos puede faltar. Esta es, saben, que es muy buena para poder guardar cosas y que no se note nada. Aquí guardamos las llaves. Hay algunas cosas que están así en la entrada y podemos guardarlas. Y miren nada más qué parte de abajo vamos a estar poniendo este cuadrito. Miren qué hermoso lo compré en Walmart. Vean nada más la cara del conejito. Y siempre me gusta poner un cuadro aquí para tapar eso. Entonces lo vamos a estar poniendo aquí. Ahora aquí a un lado voy a poner este platito como adorno. Y miren este florerito. Este sí que es un florero de muchísimas flores que encontré. Pero me encantó cómo quedó. Yo lo estuve ahí amarrando este para que quedara parejito y que no se moviera. Y lo voy a poner aquí. Y en este lado miren nada más a estos amiguitos que tenemos por aquí. Estos los compré en Walmart y había de verde, rosa y blanco. Pero yo nada más alcancé los rosas con blanco porque volaron la verdad estos. Porque miren nada más qué hermosos están y aparte estaban súper económicos. Pero creo que quedó muy bien la combinación aquí de rosa con blanco. Por último en mi mesita de aquí de lado miren nada más lo que voy a estar poniendo. Es este conejito que ahí les voy a dejar. Que el año pasado compré todos estos conejitos blancos en Target. Estaban en 3 y 5 dólares y yo dije es una buena opción para yo decorarlos cada año como quiera. Entonces los guardo y yo les pongo moñitos ahí de cualquier listón que tengamos. Y simplemente del color que vaya a ser este año yo los voy arreglando. Y miren nada más qué bonitos quedan. Este es otro miren que yo le puse aquí estas decoraciones. Miren qué buena idea. Así no tenemos que estar gastando cada año y simplemente cambiamos la decoración según el color que tenga. Ahora voy a agregar esta vela que la compré en Target. Vieran qué delicioso huele. Y la voy a estar poniendo aquí y aquí a un lado el cortador de la mecha para tenerlo aquí a la mano. Y la voy a estar poniendo aquí a la mano. Y la voy a estar poniendo aquí a la mano. Y la voy a estar poniendo aquí a la mano. Y la voy a estar poniendo aquí a la mano. Y la voy a estar poniendo aquí a la mano. Y la voy a estar poniendo aquí a la mano. Y la voy a estar poniendo aquí a la mano. Y la voy a estar poniendo aquí a la mano. Y la voy a estar poniendo aquí a la mano. Y la voy a estar poniendo aquí a la mano. Y la voy a estar poniendo aquí a la mano. Y la voy a estar poniendo aquí a la mano. Y la voy a estar poniendo aquí a la mano. Y bueno, esto es todo por el día de hoy, pero no olvides por favor suscribirte o prender tu campanita de notificaciones porque nuestra siguiente decoración es El Comedor, donde te presento unas ideas maravillosas que hice para este año. Por favor regálame un like, gracias por compartir, gracias por comentar. Mi nombre es Johanna y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.